Agradecido por el apoyo que ha recibido siempre del mexicano, sobre todo porque en este país consiguió la última Copa del Mundo como jugador, el legendario Pelé, Edson Arantes Donacimiento señaló que si él fuera Dios, haría lo posible para que la final del próximo Mundial sea entre Brasil y la selección azteca. Lo anterior lo dio a conocer el tres veces monarca mundial durante su visita a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla para ser nombrado embajador de Una Apuesta de Futuro, programa que recauda fondos para financiar los estudios de jóvenes provenientes de la Sierra de Puebla. De la misma forma, el Torsal 10 se dio tiempo de hablar sobre su pasado futbolístico, donde señaló que nunca tuvo la necesidad de jugar en el exterior y por eso dedicó toda su carrera al Santos de Brasil, pese a tener ofertas de España, Italia y de México, concretamente de la América. Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero. Canal Puebla.